¿Sabías que el mosaico italiano tiene una historia milenaria? Desde los intrincados diseños descubiertos en las ruinas de Pompeya hasta los espléndidos patrones encontrados en las villas romanas, estas obras maestras han resistido el paso del tiempo, revelando la habilidad y la creatividad de los artistas italianos. En la exposición Mosaico, código itálico de un arte atemporal, ubicada en la galería central del CENART, podrás apreciar estas magníficas obras de arte como si estuvieras en el país europeo. La exhibición reúne mosaicos provenientes de diversas partes de Italia, como Palermo, Roma, Pompeya, Aquilea, Piazza Armerina, Rávena, la ciudad sumergida de Valla y Monreale. Este arte visual fue extraído de grandes recintos culturales como los museos capitolinos, la Basílica de los Santos Cosme y Damián, la Casa del Fauno y la Capilla Palatina. Desde los exquisitos mosaicos bizantinos hasta las innovadoras creaciones modernas, el arte del mosaico italiano abarca una amplia gama de estilos y técnicas. En conjunto con el recorrido visual, la muestra se enriquece con audios que ofrecen datos precisos sobre la historia de este magno arte. No te pierdas esta increíble exposición, que estará disponible hasta el 12 de mayo en el CENART y sumérgete en la belleza del mosaico italiano. ¡Gracias!